Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas, quedamos Ando un poquito malo de la gripa, normal por esos cambios climáticos, pero bueno, una disculpa Damos la más cordial bienvenida una vez más a estos programas que hacemos aquí en tu canal O esta entrega de contenido, como quieras nombrarle, que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, saliendo adelante en las adversidades, en lo difícil Ok, hermanos en Cristo, tenemos un asunto muy delicado que tratar Estamos hablando de la persecución religiosa, la hemos denunciado en Nicaragua, la hemos denunciado en China, la hemos denunciado en Colombia, en Cuba Y ahora la estamos denunciando también en México Por la seriedad del problema, voy a evitar leer mucha información En los nombres Pero La persecución te la voy a mostrar, o sea, lo esencial del programa te lo voy a mostrar Tienes que comprender que por las Días de nuestras posibilidades no podemos mostrar Ciertas cosas, porque ya ves como están las políticas de los Lugares, entonces Bueno, hay que tener ese cuidado Sabes a lo que nos referimos, a los lobbies principalmente Nos referimos también a las mal llamadas Uniones Personas del mismo, prácticas A este tipo de relaciones, ¿no? Bueno México ¿A dónde va México? Con este tipo de cosas Te dejó meter un gol, México Hizo que arrasaran Los izquierdistas En cuanto a En cuanto a legislaciones ¿Por qué estoy diciendo yo esto? ¿Porque me interesa la política? ¿O porque está a favor de un partido? No Estoy diciéndolo, simplemente lo estoy diciendo Porque Los izquierdistas Han arremetido directamente contra la iglesia católica Están destruyendo la iglesia católica Quieren amordazar a la iglesia católica Con Respeto Supuestamente Con sus derechos ¿Pero cuáles derechos? Y los tuyos como católicos ¿Dónde están? Pues yo pienso que en las siguientes Momento En el siguiente momento oportuno El gobierno El pueblo mexicano tiene que hacer algo Católico tiene que marcar la diferencia Porque eso que están haciendo Es terriblemente Persecución religiosa ¿A quién nos afecta? Bueno, a los católicos A los católicos que amamos a Jesucristo A los católicos que de veras tenemos Ese espíritu De estar con Jesucristo Ese amor por la iglesia católica A nosotros nos afecta A los que les da igual A los que les da lo mismo A los que Dios no les interesa No les afecta A nosotros sí ¿De qué se trata? Bueno, ese sacerdote Ya respondió Ante estos ataques Lo puedo poniendo Ese video De Nicaragua Porque es también La persecución religiosa Y por la que estos curas Están presos No te puedo poner el de aquí O la imagen de aquí Porque ya ves Cómo anda la cosa La cuestión Sí, pero un sacerdote Hace frente A esta persona del Congreso Del partido dominante Donde Pues esta persona Llegó vestida Mentalmente lo vamos a ver ¿No? El padre Se llama Eduardo Ejen Carón Es director del seminario Presencia de la diócesis mexicana De la ciudad Juárez Ha encaramado A este legislador De ese partido dominante En México Que se vistió De lo opuesto Y que llegó incluso Vestida de obispo Y con Mitra Así se presentó Al lugar de legislación ¿No? Así lo indicó el sacerdote El 21 de septiembre En una cuenta de Churid Cuando esta persona Se presentó Desde el partido Del presidente de México Apareció en el Congreso De los diputados de México Vestida de obispo Con ese atuendo Dice esta persona ¿No? Este Legisladora O legislador Lo que sea Con este atuendo Pretendo hacernos notar Que en el nombre De mi población ¿Cuál población? O sea, fíjate Fíjate lo que está pasando En el nombre de mi población A decirle a los líderes religiosos Y casualmente Todos son hombres Y todos son Ya saben que ¿No? Y son blancos De clase alta Que basta de discursos En contra de esos Grupos ¿No? Con esta iniciativa Los vamos a hacer Entrar en razón Dice este Supuesto político Que ustedes apoyaron A los mexicanos Que siguen a este presidente Y a este partido ¿No? Todo el peso de la ley Va para estos líderes Que incitan A que se nos rechace O a que se nos Discrimine O a que se nos reprenda Contra nosotros Y contra toda Dignidad de esas personas En su tweet El padre El padre sacerdote Católico Le dice Que el señor Esta persona Hace Pues si hace un ridículo Disfrazándose primero De lo que no es Y ahora de obispo La Esa cosa Bueno Está hablando de Que eso de género Bueno No lo voy a leer eso Porque no puedo leerlo Pero lo que está diciendo Es Que este discurso ¿No? Presentó Las leyes Para destruir A la iglesia católica Mis hermanos en Cristo Y hay una campaña Que está promoviendo Aquí en México Que se está diciendo Que respeten la Biblia O sea Los católicos Para que se entienda No podemos Darle la espalda A las sagradas escrituras Por un presidente O mucho menos Por un legislador Entonces Aquí la cosa es que En México Como se acostumbra Claro La impunidad Va a ser lo máximo Porque no hay justicia En México no hay justicia El que diga que hay justicia Ese está No sé en dónde Pero en México No hay justicia Entonces Este legislador O lo que sea Empieza a disfrazarse A burlarse De nosotros Los católicos De nuestras creencias De nuestra religión Y empieza a decir Vamos a hacerlos Entrar en razón ¿Cómo? Pues con demandas Con multas Incluso con prisión A los obispos Esto va contra los obispos Contra los grandes Contra los líderes De la iglesia católica Esa va contra ellos Contra todo el que Que no quiera aceptar Lo que está en la Biblia El problema no es que Sean los obispos El problema es que Esta doctrina Está en la Biblia ¿Entiendes? Eso es bíblico ¿Sí? Entonces Cualquier persona Que se ponga En contra de estos hombres Vas o de mujeres Vas a ser multado Ya lo dijo El buen Ponderado Fortea Ya lo dijo El padre Fortea Van a irse Por los obispos Este proceso Es para Descristianizar A la gente ¿Sí? Este proceso Es para acusar A la iglesia católica De que promueve Actos Contra la dignidad humana Cuando no es mentira La iglesia católica Tiene el deber De defender a Dios ¿Sí? A estos hombres Estos legisladores Les incomoda a Dios Son de izquierda Son de izquierda Y todo lo que venga A atacar a la iglesia A las creencias religiosas Para ellos es bienvenido Y promovido Y apoyado Y impulsado Y con el argumento Que tú quieras Así empezó Colombia Así empezó Colombia Así empezó Nicaragua Así empezó China Y así empezaron Todos esos países A perseguir a la iglesia Primero ponerla Como contraria Como mala Como incomoda Como que no te deja crecer Como que no te deja ser Tú misma O mismo Y después A poner multas Sanciones Encarcelar Como Nicaragua Por eso te puse el video De la persecución En Nicaragua Es la misma jugarreta Yo creo Los católicos Tenemos que poner Mucho remedio En esto Porque después Nos veremos En serios problemas Y no lo hacemos Alcen la voz Levántense Levántense Porque después Será tarde Y los mexicanos Siempre tenemos La costumbre De dejar todo al último E ignorar cosas Que se haga la voluntad De Dios En los bueyes De mi compadre Que no me pegue a mí Si es importante Que mantengamos Un respeto Entre las personas Que quieren vivir De otra forma Que no es la de Dios Eso es correcto Eso es totalmente Correcto Si es importante Que tú mantengas Un respeto Porque independientemente De que te guste O no te guste La doctrina O lo que profesan Esas personas Bueno Tú les invitas Por la buena El Mesías Nunca nos dijo Vayan y Traten de Fuerzas Oprimir No Él no nos mandó A oprimir A nadie A predicar Sí A enseñarles Sí A hablar con firmeza Sí A no ser ambigos Pero si no quieren Ellos Pues respetarlos Dejarlos que se vayan Es vida de ellos Pero Resulta que Estos grupos Nos están diciendo Que nosotros Hablamos cosas Como de discriminación O actos De odio Cuando eso no es verdad Nosotros como católicos Decimos lo que dice La Biblia Y es lo que dice La Biblia Solo defendemos eso No hay otra cosa Que no defendamos Claro Hay muchos católicos Pasados Claro que sí Pero los católicos Serios Solo defendemos La doctrina De nuestro Dios A mí no me importa Lo que yo crea Es que tú Yo no estoy creyendo nada A mí yo no tengo Ningún problema con nadie Seas de lo que seas Busques lo que busques Hagan lo que hagas Es cosa tuya Yo no me meto en eso Perdón Entonces ¿Por qué? ¿Por qué estos discursos? No Son palabra de Dios Y como yo soy católico Tengo que promover La palabra de Dios ¿Qué hace un islam? Mixta Un musulmán Un musulmán promueve Su palabra de Dios De sus leyes religiosas De su Dios ¿No? De lo que ellos Orán Parece ¿Qué hacen los judíos? La Torah Ellos promueven eso ¿Qué hacen los budistas? Claro Sus libros ¿Qué hacen los hinduistas? ¿Qué hacen los protestantes? ¿Qué hacen los...? Todos promueven Su esencia religiosa Bueno Todos los católicos Estamos haciendo lo mismo Esta burla de este hombre Que Si hubiera ido A una persona Vestida así A decirles algo En contra de ellos Lo meten a la cárcel Lo linchan Y por llamarlos Como no quieren que se les llame A un Otro político Los llevaron al tribunal Imagínate por ir vestido así Esta persona Pero como la iglesia se impune En la iglesia en México Como no hay nada para la iglesia Como el gobierno Está en contra de la iglesia No es el primer gobierno Ha habido mucha persecución religiosa Por lo regular izquierdista Entonces Pues no van a hacer nada Si a esta persona Nos falta el respeto A nosotros ¿Qué van a hacer? Nada Aquí hay una parte En el artículo Que dice Respeten nuestra Biblia Ustedes ¿Por qué no respetan La palabra de nuestra creencia religiosa? Todos merecemos respeto Respetame a mí Tú eres libre de aceptar Yo soy libre de denegar Tú no me dices a mí En qué creer Yo no te digo A ti Yo no me meto con tu vida Respeta Mi opinión Yo entiendo Los católicos No tienen por qué Estarte metiendo con ellos Así Groseramente Pero claro Pero decir lo que dice La palabra de Dios Si la tenemos que decir Abiertamente Tú eres libre Si la aceptas O no la aceptas Creo yo Hermanos en Cristo Que el católico mexicano Debe reflexionar Con dos golpes Duros A la persecución religiosa Debe de ser más Por así decirlo Si Muy puntual En lo que dice Pero debe de ser Bien firme en su doctrina Y exigir que se le respeten Sus derechos Porque con esa figura Que sale a vestirse De obispo Pues ya es una falta De respeto Vas tú y te vistes De lo mismo De como se visten ellos Y claro que es una falta De respeto Para claro que sí Pero lo que tú Predicas es la palabra De Dios Y esa Nadie la va a silenciar Ni ellos Ni nadie Claro que ellos Tienen el poder Porque la iglesia No puede defenderse Porque si va el obispo Por una querella No le van a hacer caso Y a ellos Le van a hacer todo el caso Ya sabemos como funciona En México Esta cuestión De las leyes Pero el católico Tiene fuerza ¿Dónde están los hijos De Guadalupe? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos De la Virgen de Guadalupe? Que hagan algo Si son hijos de Guadalupe La Santísima Virgen O si no Van a darle la espanta A la iglesia católica Pero los católicos Debemos dar respuesta De esto Y una respuesta Contundente Firme Clara Respetuosa Pero clara El respeto Al derecho ajeno Es la paz Pero también Donde terminan Tus derechos Comienzan los míos Llamemos a que Respeten nuestra Biblia Llamemos a que Respeten a Dios Es nuestro Dios Y los mexicanos Tenemos una gran experiencia En cómo resolver Este tipo de problemas Ojalá así sea Gracias por acompañarnos Y llegar a esta parte Del video Ojalá y te sirva Para que despiertes Y para que veas Que no todo lo que brilla Es oro Y lo que relumbra Es oro Hasta pronto Y Bendiciones ¡Gracias!